El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca, José Aguilar San Sebastián, encabezó este día la firma de convenio de concentración y entrega de apoyo inicial para afiliaciones del programa de estancias infantiles. De ese apoyo fueron beneficiados 17 nuevas estancias de reciente afiliación y beneficiados de 6,072 madres y padres de familia. Se hizo entrega simbólica a 8 nuevas estancias con 70 mil pesos a cada una. El programa de estancias infantiles apoya hogares con al menos una o un niño de entre 1 y 3 años 11 meses de edad, un día antes de cumplir los cuatro años. Esto en casos de niños o niñas con alguna discapacidad. De acuerdo con lo siguiente, el evento se desarrolló en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca con la presencia de Leandro Hernández García, secretario de la CDESO Oaxaca y Marco Antonio Hernández Cuevas, gerente de Diconza. En este marco, el delegado de Oaxaca dijo que la dependencia en el estado trata de seguir garantizando a madres y padres trabajadores un espacio donde dejar a sus hijos mientras continúan con sus trabajos y caminar de la mano con autoridades de protección civil para que las instancias infantiles sean lugares seguros. Manifestó que en esta actividad en el marco de la Cruzada Nacional Sin Hambre, que busca coayuvar en los grandes rezagos que existen en el país.